La primera lectura de hoy está tomada de la Carta a los Romanos, en el capítulo 4º. Yo creo que conviene recordar el significado de una palabra que es muy importante dentro de esta carta. Una palabra que, sin embargo, no es tan fácil de entender cuando uno la oye. Se trata de justificación. Yo creo que en el lenguaje común, en nuestro lenguaje común, cuando se habla de una justificación, es prácticamente como hablar, digamos, de una excusa. Tal vez cuando le decimos a una persona, mira, no pretendas justificarte. O cuando decimos, mira, esto no tiene justificación. Lo que estamos diciendo es, no hay ninguna explicación que haga razonable o que haga correcto lo que sucedió. Ese es el sentido que tiene la palabra justificación, me parece, en nuestro castellano actual. Pero para San Pablo las cosas son distintas. Cuando él habla de justificación, que por supuesto no lo dice en castellano, sino lo dice en la lengua griega en la que escribió este documento. Cuando él habla de justificación, habla del proceso de llegar a la justicia. Y la justicia es el estado, es la condición de paz, de buena relación, de amistad, de transparencia con Dios. Son cosas que hay que recordar una y otra vez. En la Biblia solo Dios es justo. Y se llama a veces justo a aquel hombre que se ajusta al plan de Dios. Se ajusta a la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser justo para nosotros los seres humanos. Ajustarse al plan de Dios. Entonces, llegar a la justicia quiere decir eso. Llegar a una condición en la cual mi vida se ajusta al querer de Dios. Y por consiguiente estoy en buenos términos con él. Como traduce el leccionario colombiano para las lecturas de la misa, la justicia de Dios, o llegar a un estado de justicia con Dios, equivale a estar a paz y salvo con Dios. Como quien dice, cuando no hay obstáculo, cuando puedo estar en transparencia, en paz, en perfecta relación con Dios. Es lo que en el catecismo hemos aprendido como estar en gracia de Dios. Esa es la expresión que nosotros utilizamos. Cuando leamos en la carta a los romanos, la justicia de Dios, o la justificación, quiere decir el proceso para recuperar, para llegar a esa situación de gracia de Dios. Y la lectura de hoy, la primera lectura, lo que nos está presentando es el caso de Abraham. Básicamente para decirnos que en Abraham lo que brilla, lo que hace posible que Abraham se ajuste a Dios, que Abraham llegue a la justicia de Dios, lo que lo hace posible es la fe. Y por consiguiente, ese será también el camino para judíos y para no judíos, la fe. A través de la fe se puede llegar a esa justicia de Dios. Pero, ¿qué significa aquí la fe? Significa acogida del plan de Dios. La fe nuestra, y esto lo destaca hermosamente en su enseñanza, el Papa Benedicto, en varios escritos. La fe humana es respuesta. Dios nos hace una propuesta en la persona de Jesús. Y la fe es mi respuesta agradecida, de confianza, de entrega de mí mismo, de mi vida, de mi futuro, a ese Dios que tanto me ha amado. Ese es todo el mensaje de hoy. Que Dios ha hecho su propuesta de amor en Cristo y que nosotros recibimos esa propuesta de amor en el momento en el que nos abrimos, en el momento en el que acogemos, en el momento en el que no imponemos nuestro plan, sino que aceptamos el plan divino. Esa es la ruta que nos lleva a estar a paz y salvo con Dios. Pero acuérdate, para San Pablo, ruta que me lleva a estar en buenos términos, a paz y salvo, en libertad de corazón frente a Dios. Ese nombre es justificación. La justificación es el camino, la ruta que me lleva allá. Y lo que está diciendo Pablo es que la verdadera justificación llega solamente por la fe. Un mensaje que jamás pierde actualidad, así como nunca pierde actualidad. La propuesta del amor de Dios en su Hijo Jesucristo.